De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto las falencias en el sistema de salud, por lo cual la bancada del partido Cambio Radical presentó el año pasado un proyecto de ley que busca una reforma que revise el funcionamiento de este sistema, así como los actores que la conforman, los roles, las competencias y responsabilidades, además de la depuración de la CPS y sacar del servicio a los que no presten una buena atención, e igualmente dar garantías a los profesionales, trabajadores y usuarios del sistema de salud. Más detalles con Gloria Moncayo. El senador Fabián Castillo, autor y ponente del proyecto de ley 010 del 2020, que además busca implementar el sistema de medicina familiar para que sea más preventivo que curativo, la remuneración de la licencia de maternidad a una mujeres del sistema subsidiado y seguir depurando el sistema, manifestó que en el Senado son conscientes de la responsabilidad que se tiene en las manos, por eso escuchan a todas las instituciones y personas que tienen que ver con el tema. Ese es el espíritu del proyecto de ley 10 que estamos a puertas de discutir en el Congreso y el cual tengo que contar que el año pasado se hicieron más de 8 audiencias públicas y se escucharon más de 170 intervenciones de todos los actores del sistema y que creemos que en este año podremos darle discusión y llenando las expectativas de todos los actores y de cada una de las agremiaciones, tanto de pacientes como de prestadores y de aseguradores que necesitan en verdad que se haga una actualización al marco normativo de la legislación de salud en nuestro país. El congresista también afirmó que la salud es un tema que hoy más que nunca interesa a todos los colombianos. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.